Les deseo muchas felicidades, ven a dar tu primer besito en casa a vos Tal vez casualidad o algo del más allá, pero ahora estás conmigo Y sin mirar atrás vamos a caminar por el mismo camino Porque en algún lugar por fin yo iba a encontrar un amor tan divino Porque ahora yo vivo, porque ahora respiro Y es que es tan natural cuando me dices que jamás había sentido Un amor tan inmenso luego de un te amo, luego de un suspiro Y yo te doy un beso y tú muerdes mis labios sin pedir permiso Cuando una pareja, cuando una persona ama lo que tiene, ama lo que quiere Siempre va a lograr sus objetivos Porque es tan natural sentir que ya te amo y que me estoy muriendo Por tenerte en mis brazos, por acariciarte y por sentir tu cuerpo Porque vale la pena darte y darte amor Aunque te encuentres lejos Nos invito a que por favor levantemos la copa Y le demos un cuarto aplauso a los novios y larga vida a los novios Bueno, muchas gracias a todos Este es un momento bonito Un momento, un momento, un despedida Un despedida, esto apenas comienza, ¡vamos! Un despedida, esto apenas comienza, ¡vamos! Un despedida, esto apenas comienza, ¡vamos! Gracias por ver el video Ahora sí, ¡esto es todo!